¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen miércoles para todos. Bueno, hoy vamos a mirar un poco las perspectivas de esta semana. Una semana que, bueno, tiene prácticamente todos los días una característica bastante similar, que es la humedad, que está bien presente sobre el centro del país, y por eso la presencia de neblina y bancos de niebla, que, bueno, se generan de manera bastante significativa. Algunos núcleos un poco más intensos, otros un poco más suaves, pero en general tenemos la presencia de este tipo de fenómeno. En toda la porción central y noreste argentino, y se va a seguir dando también durante la jornada de mañana. Pero va a empezar a haber algunos cambios, fundamentalmente desde el punto de vista térmico, porque recuerden que a partir de mañana empieza a ingresar una masa de aire frío, muy significativo, y volvemos a tener marcas térmicas muy bajas, un descenso fuerte de la temperatura, pero a diferencia de lo que fue la semana pasada, va a ser un periodo mucho más corto, va a ser un descenso fuerte de la temperatura, que va a durar viernes, sábado y domingo, y después ya se va a ir retirando. Pero vamos a empezar a mirar un poco los mapas de lluvias de la jornada de hoy, que en realidad solamente está activo en la zona cordillerana de la Patagonia. Ha habido algo de lloviznas en la zona del noreste argentino, producto de tanta humedad presente, ha dejado ni siquiera un milímetro, nada, pero ha dejado algo de llovizna sobre la zona del noreste argentino, producto de la presencia de esta fuerte humedad en las capas bajas de la atmósfera. Pero lo más significativo, se remite a la región cordillerana de la Patagonia, con nevadas en Santa Cruz, en Chubut, también en Tierra del Fuego, en menor medida, pero también presente, la provincia de Río Negro y la parte sur de Neuquén, también con la presencia de nevadas, de débil a moderada intensidad. El resto del país, tiempo totalmente estable, lo único, insisto, el tema de la neblina y bancos de niebla, que todavía en algunos sectores sigue afectando, con lo cual, bueno, sigue bien presente la situación. Y en la parte norte, tiempo estable, pero bueno, con esta nubosidad y esta humedad presente también, y que ha dejado alguna que otra llovizna, fundamentalmente en corriente, es parte de este de Chaco, pero es más producto de la presencia de la humedad que de alguna lluvia medianamente significativa. Con respecto a las temperaturas, no hay grandes cambios, esto lo veníamos hablando. Las máximas se mantienen en un rango bastante estable. En la parte sur, valores que promedian entre los 12, 14, 15 grados de máxima. En la franja central, entre 16, 18, algunos sectores ya llegando a 20 grados de máxima, sobre todo en Córdoba y provincia de Santa Fe. Y más al norte, entre 20, 22 y hasta 24 grados, siendo Santiago del Estero y Salta uno de los puntos más cálidos que podemos llegar a encontrar en la tarde de hoy. Con respecto a la jornada de mañana, bueno, tenemos la inestabilidad que solamente involucra a misiones. A diferencia de lo de ayer, se observa un poquitito más al sur, el núcleo de lluvias que está sobre Paraguay, sobre Brasil, y podría llegar a afectar y dejar algún milímetro en zonas de Formosa, por ejemplo, durante la jornada de mañana. Muy acotado, muy aislado, pero es la única zona que puede llegar a sumarse a lo que ayer hablábamos, que involucraba a misiones solamente. Bueno, en el caso de la jornada de mañana, vemos que esta actividad también puede llegar a involucrar a la provincia de Formosa. El resto, tiempo totalmente estable, toda la Patagonia con estabilidad. Fíjense que se retiran las nevadas de la zona corrierana. Después van a volver, pero mañana tenemos ahí una mejora temporaria. Franja central con tiempo totalmente estable. Ingresando de a poco el aire frío a la parte sur del área pampeana. Ahora lo vamos a ver con el tema de las temperaturas. Todavía con la presencia de neblín y bancos de niebla para el norte del área pampeana. Todo el litoral y las lluvias y tormentas involucrando a misiones y parte de la provincia de Formosa, que son los sectores que pueden llegar a tener algo de actividad durante el día jueves. Respecto a las temperaturas, bueno, decíamos que de a poco va ingresando el aire frío y eso se observa con estos colores azules que van abarcando parte del sur del área pampeana, sudoeste de Buenos Aires, el este de La Pampa, Río Negro. Incluso la región patagónica, la parte centro y sur, ya va a tener temperaturas mucho más bajas. Valores de 4, 5, 6 grados bajo cero. Así que eso también es un factor bastante a tener en cuenta porque las marcas térmicas descienden de manera bastante considerable en el sur del territorio nacional. Y también en la parte central, no a valores tan bajos, pero atentos porque después viernes y sábado van a ser muy bajos. Vamos a estar hablando de valores ampliamente bajo cero, tanto sur de Buenos Aires como La Pampa, incluso sectores de Córdoba, de San Luis, de Mendoza. Así que va a ingresar el aire frío contundente. Mañana en particular queda acotado el sur del área pampeana con valores entre 2 y 3 grados de mínima. Y en la parte norte, valores que van a estar rondando entre 12 y 14 grados todavía con valores altos para el norte del territorio nacional. Con las máximas, bueno, también se nota el descenso en la zona patagónica, en la parte sur del área pampeana y el aumento en la parte norte del país. En la parte sur, los valores máximos van a estar entre 8 y 10 grados, nada más, solamente el noreste de Chubut y parte este de Río Negro pueden llegar a tener entre 12 y 14 grados, pero hasta ahí no más. Sur de Buenos Aires, sur de La Pampa también, entre 12 y 14 grados de máxima. Ya el norte de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, entre Ríos, entre 18, 20 y hasta 22 grados. Y después tenemos Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa, con valores entre 22, 24 y hasta 25 grados de máxima para mañana en horas de la tarde. Seguimos avanzando, vamos al día viernes y se viene confirmando dos cuestiones. Uno, los chaparrones costeros, que con la entrada del aire frío pueden provocar alguna lluvia, algún chaparrón muy disperso en la costa sur de la provincia de Buenos Aires, que incluso podría llegar a afectar también a zonas de Uruguay. Fíjense que apenas es bien, bien costero. Bueno, es la típica situación de entrada de aire frío. Y después tenemos algo de inestabilidad con la presencia del viento del sudeste, que se mantiene, que se viene confirmando día tras día sobre Salta, sobre Tucumán, sobre parte de Jujuy. Es muy chiquito, muy aislado, apenas algún milímetro, pero estará presente durante la jornada del viernes. En la parte sur, solamente tierra del fuego, con la chance de alguna nevada en forma aislada. El resto de la Patagonia, con tiempo estable, zona sur de Buenos Aires, solo la parte costera, y ahí también se ve lo de Uruguay, en la costa sudeste. La chance de algún chaparrón, insisto, muy costero y de poco volumen. Uno, dos, tres milímetros como mucho, lo que puede llegar a caer. Así que poco significativo. El resto, con tiempo totalmente estable, algún nubarrón y nada más. Y en la parte norte, lo que decíamos, Jujuy, Salta y Tucumán, con condiciones de inestabilidad. La chance de alguna llovizna débil y aislada, que se puede llegar a presentar durante el día viernes. Para el sábado, tiempo totalmente estable. Se retiran las lluvias de todo el territorio nacional. Salvo en la parte sur, el extremo sur. Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz, con la presencia de algunos chaparrones de nieve. Aislados, intermitentes, con mejoras temporarias. Pero es la única zona que va a tener algo de actividad. El resto del mapa, totalmente en blanco. Patagonia, Cuyo, zona pampeana, Uruguay, sur de Brasil, Paraguay y todo el norte argentino. Con características de tiempo totalmente estables para el día sábado. Y esto también se replica el domingo. La única diferencia es que el domingo empieza a avanzar otra vez un núcleo de aire frío que va a estar provocando las nevadas en toda la zona cordillelana de la Patagonia, involucrando Santa Cruz y Chubut. Fundamentalmente Santa Cruz y Chubut pueden llegar a Río Negro, pueden llegar al extremo sur de Neuquén, pero lo principal va a estar entre Santa Cruz y Chubut con nevadas moderadas. El resto, tiempo totalmente estable. De toda la franja central, norte patagónico, Uruguay, Brasil, NEA, NOA, Paraguay, Bolivia, todo el centro y norte de Chile. Así que condiciones de total estabilidad. Por eso remarcamos tanto las nevadas de la zona patagónica, porque es lo único que va a estar presente durante el próximo toque. El lunes, más de lo mismo. Solo la zona cordillelana de la Patagonia. En el caso del lunes, se extienden hasta Neuquén, incluso hasta el norte de Neuquén. Tenemos Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Junto con Tierra del Fuego, la presencia de nevadas de una intensidad entre débil y moderada. Puede haber algún evento moderado, así que eso se puede dar tranquilamente. En la parte sur van a ser más débiles. En la zona del norte de Chubut, Río Negro y la cordillera de Neuquén pueden llegar a ser un poquito más significativos con algún evento moderado. El resto, tiempo totalmente estable. Tanto en la franja central como en el norte argentino. Y países limítrofes también con tiempo totalmente estable para el próximo lunes. Y el martes, ya como para ir cerrando el panorama de toda la semana, también se observa lo mismo. Solamente la región cordillera de la Patagonia. En el caso del próximo martes, involucrando más a Chubut, Río Negro y Neuquén. No tanto Santa Cruz y Tierra del Fuego, que prácticamente no van a tener precipitaciones. Por eso insistimos, la parte norte de Chubut, Río Negro y Neuquén son los sectores que pueden llegar a tener las nevadas. Las nevadas podrían empezar a afectar también al sur de Mendoza, por ahora muy incipiente, pero bueno, ya podría empezar a aparecer algo de inestabilidad sobre esa región y no mucho más. El resto, con tiempo totalmente estable. Por eso es que estamos remarcando tanto lo que puede ocurrir ahora, en las próximas horas, sobre todo en el noreste argentino, que es el único lugar que puede llegar a presentar alguna que otra precipitación. Por eso, si miramos el mapa de los 7 días, en uno solo, el acumulado total de los 7 días, que vemos muy poquito. El mapa prácticamente en blanco. La zona destacada es la zona cordillerana de la Patagonia. El otro sector que se puede llegar a destacar es la zona de Paraguay y de Brasil, que pueden involucrar a Misiones y nada más. Y después los chaparrones costeros de Buenos Aires, que son mínimos y nada más. El resto, con tiempo totalmente estable. Fíjense, la Patagonia, apenas alguna que otra nevada en zonas de la meseta patagónica. Va a estar todo concentrado en la región cordillerana hasta el norte de Neuquén. El resto, tiempo totalmente estable. Los únicos chaparrones que se pueden llegar a dar serán en el sur de la provincia de Buenos Aires. Muy acotados, muy aislados, de poco volumen. Y en la parte norte, solo lo que puede llegar a ocurrir mañana o pasado con algún evento muy chiquito, muy aislado, sobre Misiones, sobre Formosa, pero fundamentalmente sobre Paraguay y sur de Brasil, que van a ser las zonas más activas, aunque con un volumen también bastante acotado. Con este panorama me despido. Nos reencontramos más tarde para seguir ampliando toda la información. Que tengan una excelente jornada. ¡Gracias! ¡Gracias!